Soy Francisco Díaz, coordinador del proyecto de investigación y del grupo de trabajo autofabricantes. El proyecto autofabricantes comenzó allá por octubre de 2015 en una convocatoria pública de proyectos de Medialas Prado en el cual eligen proyectos de mediación cultural e investigación en diferentes áreas de innovación social, tecnología, cultura de muy diverso tipo. Y ahí me seleccionaron para desarrollar este proyecto y lo que hice fue abrirlo a la comunidad completa para generar ese grupo de trabajo que somos actualmente. Pero Autofabricantes comenzó en 2014 o allá en Sevilla con una familia que era compañera nuestra con la que compartíamos muchos otros proyectos y bueno, iban a tener una niña que sabían que iban a hacer sin una mano y ante ese panorama no solo médico sino ortoprotésico, nos preguntaron que qué otras alternativas había para que Paula fuera realmente autónoma y libre en su asistencia técnica personal que ya le planteaba el sistema. Y ahí fue cuando nos pusimos a pensar porque ya llevábamos tres años trabajando con impresión 3D y otras tecnologías en código abierto y vimos que era una alternativa realmente factible crear una prótesis para Paula y ahí empezó todo el proyecto de investigación. Ahora estamos en Madrid, en Medialas Prado. Es un centro público, un laboratorio ciudadano del Ayuntamiento de Madrid abierto a que cualquier persona pueda colaborar en un proyecto de investigación o en cualquier tipo de actividad siempre y cuando sea colectiva y lo que se genera retorna de nuevo a la comunidad. Aquí en Madrid llevamos tres años o tres cursos lectivos como nosotros decimos, por el cual han pasado muchas personas y colaboradores de diferente ámbito y tipo por el cual han colaborado aportando a nivel técnico, a nivel usuario o a nivel experiencial. Pues como todos los nombres, por casualidad, igual estábamos definiendo el proyecto como autofabricación colectiva de prótesis y en código abierto autofabricación porque trabajamos con máquinas de impresión 3D en la cual nosotros hacemos las propias asistencias técnicas y a partir de ahí salió autofabricantes, gente que autogenera sus recursos. Somos un grupo de trabajo asociado a Media Lab como cualquier otro grupo, pero además durante dos años fuimos un proyecto de investigación que coordiné y ahora seguimos siendo un proyecto de investigación que sigo coordinando, no dentro de mediación e investigación sino dentro de otro área. Sí, ya somos una asociación. Después de dos años trabajando y conociéndonos y entrando y saliendo gente del equipo vimos que podría haber un futuro como mucho más sostenible o más fuerte y ahí hicimos un proceso de facilitación y de cohesión grupal durante seis meses que desembocó en que ahora somos una asociación, de nuevo redefinida y repensada ya en colectivo no solo desde lo que yo estaba planteando. En principio sí, simplemente establecimos unos mínimos de compromiso, de tiempo de colaboración con nosotros pero como es básico en cualquier otro lugar. Es bastante técnico porque en principio la desarrollamos o la creamos con todos los colaboradores que son técnicos de diferentes ámbitos, desde el ámbito sanitario o en la terapia ocupacional al ámbito más ingenieril de impresión 3D, diseño 3D, electrónica, mecatrónica, etcétera. Personal sí, pero a nivel de autofabricantes o profesional no porque estábamos después de… fue cuatro años después de todo eso. Autofabricantes no existía cuando estaba el 15M, aunque hay colectivos con los cuales tenemos referencia tipo en torno a la silla u otros colectivos con los que sí tenemos relación y en el 15M ellos tuvieron un relanzamiento muy importante en la definición de diversidad funcional, por ejemplo, y de otros conceptos que acompañan a este tipo de proyectos. Durante los dos primeros años hubo un apoyo muy importante en el cual yo tenía una parte de la jornada laboral para investigar y coordinar el equipo y todo el proyecto, eso va desde las facturas de materiales que también financia Media Lab, a evidentemente toda la gran infraestructura que aquí tenemos y usamos, que es súper valiosa. Después de eso hicimos una colaboración para continuar, en la cual nos apoyamos en una fundación externa que se llama Fundación Daniel y Nina Carasso, que también cofinancia parte del proyecto dentro de un laboratorio más grande. Aparte de eso, ya con cierta autonomía dentro de la asociación, hacemos pequeños acuerdos con pequeñas asociaciones, fundaciones o pequeñas empresas para financiar pequeños proyectos o apoyarnos en el desarrollo, más que en el desarrollo, en la implementación de los proyectos con los que trabajamos. Sería muy difícil un proyecto tan a largo plazo como es este en el cual llevamos tres años sin un apoyo institucional mínimo de infraestructura y con un mínimo de financiación para materiales o talleres que financiamos también, sería muy difícil porque en primer lugar todo el mundo se cansa de colaborar en cualquier tipo de proyecto y después necesitas como un apoyo comunitario en el sentido de dar a conocer los proyectos con los que está trabajando, que haya una comunidad muy amplia que alimenta de personas y de conocimiento y después recibe un feedback de todo lo que se genera. Entonces al final Media Lab es una comunidad idónea para este tipo de proyectos o Media Lab u otros espacios parecidos. Pues ahí en esa tesitura estamos. Ahora es muy difícil, bueno ahora estamos bien porque tenemos la parte de la Fundación Caraso y la parte de Media Lab y tenemos un futuro asegurado al menos de otro año más, pero es cierto que tenemos que seguir buscando la sostenibilidad, no solo económica sino vital de todo el equipo y de todo el proyecto, porque cuando nace un equipo de colaboración desinteresado hay gente que tiene la expectativa y el tiempo para dedicarle pues tres horas a la semana y no pasa nada y es perfecto, pero hay gente del equipo que ve que esto es un proyecto que puede ser incluso un proyecto de vida y hay que buscar que eso sea en primer lugar entendido por todo el equipo y en segundo lugar que sea posible a nivel económico, financiero, etc. Poniéndonos en un futuro plausible pues seremos una asociación, fundación, empresa o lo que sea. Yo desde mi punto de vista sería más bonito seguir siendo asociación, pero que sea sostenible a nivel económico con la gente que lo lleva a cabo y siempre rigiéndonos por los principios del código abierto de las personas que colaboran con nosotros como centro de diseño y de desarrollo, o sea con todas las familias y manteniendo costes bajos y accesibilidad en los conocimientos. Actualmente en el equipo hay 15 personas como asociados, pero además hay unas 5 o 6 personas de colaboradores intensos y otras 5 o 6 que colaboran de manera más puntual. Actualmente somos todos voluntarios, yo estoy dentro del laboratorio coordinando otras actividades y una pequeña parte es para coordinar autofabricantes. Todos los compañeros tienen trabajos independientes. Hay compañeros que trabajan 3 horas cada 15 días, otros que trabajan las 3 horas de la reunión de cada lunes semanalmente y hay compañeros que vienen hasta 2 y 3 veces a la semana a desarrollar sus tareas. A largo plazo deberíamos de ser sostenibles económicamente para quien quiera echarle más horas de la meramente voluntaria. Bueno, es súper bonito trabajar aquí por todos los inputs que tienes de diferentes proyectos que existen en MediaLast. También es muy interesante trabajar con las instalaciones que hay aquí, con toda la comunidad porque hay un montón de muchísimos eventos en los cuales puedes colaborar o proyectos que ni te puedas imaginar que entran por acá y acaban generándose una colaboración súper interesante. Bueno, es una pregunta difícil porque ese fue el primer planteamiento por el que empezó el proyecto cuando a cualquier persona le plantean que tiene que depender toda su vida de un sistema de catálogo y de una catalogación de su cuerpo para poder acceder a diferentes apoyos. Perfecto, porque es un sistema garantista que te permite acceder a ese tipo de recursos para un mejor desarrollo de tu vida y de tu autonomía, pero cuando descubres que detrás hay una industria con unos sobrecostes por patentes o por falta de inversión alucinantes y que cuando además escudriñas toda la tecnología que tienes y ves que es muy obsoleta a los precios en los que estás trabajando, pues ahí empiezan las dudas. Y ahí es donde empieza este tipo de proyectos que no es el único que hay en España, ni siquiera en Europa, en los cuales se intentan establecer unas alternativas que sean accesibles a nivel de conocimiento y a nivel técnico, pero accesibles también a nivel de costes. Que una familia de cualquier tipo de ámbito económico pueda acceder a este tipo de asistencias técnicas y que además tener la autonomía de poder replicarla, fabricarla o mejorarla. Pues combinar todos estos conceptos o maneras de hacer puede parecer difícil, pero es muy bonito en todo el proceso y sí es verdad que lleva mucho trabajo invisibilizado, pero no es problema y se hace con mucho gusto, pero es muy sencillo. La fabricación digital viene por defecto al tener como herramienta y tecnología de uso todas las impresoras 3D, corte láser o CNC que actualmente son muy accesibles en Europa o en Estados Unidos. La parte de cultura libre es el ADN del proyecto. Todo lo que se genera, ya sea en el proceso de trabajo o en el proceso final, en los proyectos finales, tiene que ser publicado y contado para que cualquiera pueda replicarlo o mejorarlo en otra parte del mundo. La parte de cuidados, pues hay veces que nos olvidamos de ella, pero es súper importante que un equipo de voluntarios esté cómodo, tenga confianza entre todos ellos y confíe en el proyecto. Y además teniendo en cuenta que no son solamente técnicos, sino también hay familias en los procesos de trabajo, desde el inicio del concepto del proyecto. Y ahí hay que generar un espacio cómodo en el cual surjan esos diálogos que después de ahí se generan realmente las innovaciones de todos los procesos, de todos los proyectos. Y el aprendizaje es porque también consideramos que es muy importante que no solamente acudan y colaboren en el proyecto técnicos de mil tipos o usuarios que están en el centro del proceso, sino cualquier persona que quiera aportar y aprender a la vez. ¿Qué significa? Pues igual tenemos varios ejemplos como Paola, y a mí me encanta contar su tarea porque ella empezó a colaborar en el proyecto, sabía muy poco de diseño 3D y diseño 2D, y a raíz de colaborar con nosotros, ver que tenía una posibilidad de aprendizaje y de aportar en todo el proyecto, ahora es una de las personas que desarrolla no solo en 2D y 3D, sino en programas de cálculo, todo en el bipedestador o en alguno de los proyectos con un diseño bastante complejo. Bueno, en el tema de la diversidad funcional hay muchísimos tabúes, y sobre todo entre adultos, o también como hablábamos antes con la industria. Pues hablar sin tabúes es hablar de los sobrecostes, que muchas veces parece que da miedo nombrar que hay sobrecostes en la industria, en una industria cerrada, y parece que nos da miedo hablar de cuerpos diversos y de que falta una mano o falta un pie o lo que sea. Y es alucinante como con el desparpajo cuando dos niños se conocen, que a los dos les falta una mano, como hablan de su diversidad con un desparpajo alucinante, que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos que estamos muy acostumbrados. Y eso es como la parte más interesante porque vemos que somos los adultos los que ponemos mil cortapiezas y mil conceptos en torno a algo que tiene que ser muy natural, que somos cuerpos diversos y nos relacionamos con el mundo de manera muy diversa. Para hablarnos, por ahora estamos haciendo talleres muy técnicos, por ejemplo, para desarrollo y diseño de prótesis de diferente tipo, pero igual sí que sería interesante más la parte metodológica, conceptual de todo lo que vamos haciendo. Hacemos mucha divulgación, pero talleres de aprendizaje igual tendríamos que hacer. Paula es la hija de Juan y Natalia, la pareja de Sevilla con la que empezamos todo este proyecto y seguimos colaborando con ellos y, si es posible, pronto haremos un taller en el que participe Paula, que ya utiliza uno de los proyectos que hemos desarrollado aquí y haremos un taller allí para hacerlo en colectivo con otros niños de Sevilla en concreto. O sea, seguimos en contacto con ellos y desarrollando proyectos con ellos. Ese es uno de los principales problemas de la industria y en general de este tipo de proyectos, porque hay que cambiar la prótesis, depende de la edad, cada seis meses o cada año, aparte del desgaste tan grande que tiene por el juego que lo usan para lo que lo usan los niños. Entonces, con este tipo de tecnología es muy fácil volver a imprimir otra prótesis con unas medidas reactualizadas y eso disminuye muchísimo los costes porque además permite que los niños rediseñen o cambien los colores incluso o la forma según lo que necesiten en cada momento de su crecimiento. Las prótesis de mercado tienen otro sistema de fabricación y estas en 3D tienen modelos en 3D parametrizados en los cuales le introduces unas dimensiones, cambian los modelos y te los puedes descargar para imprimir directamente en 3D en una mañana o en una tarde. Las de mercado pueden costar desde los 2.000 euros las meramente estéticas hasta los 20.000 las que cubren la Seguridad Social o el Sistema Nacional de Salud y tienen una mínima funcionalidad motora. Nosotros no podemos vender prótesis pero sí tenemos unos costes de producción o de horas de trabajo y hay una de las que estamos desarrollando que no tiene nada de electrónica pero sí mucha funcionalidad que se llama Super GIF y esa puede tener un coste de impresión 3D y de desarrollo de entre unos 300 o 500 euros aproximadamente. Actualmente como tenemos una financiación pública no estamos haciendo ningún tipo de contraprestación simplemente se la utilizan de manera gratuita porque además entendemos que estamos en una fase de beta-tester es decir, aunque sean muchas familias que lo están usando siempre hay una relación con ellas más allá de usuario y producto porque hay una retroalimentación ellos inventan otro tipo de soluciones que nosotros desarrollamos y volvemos a difundir o a aplicar en otros peques. Aplicar las licencias libres quiere decir que un modelo que aquí hemos desarrollado o que han desarrollado en otra parte del mundo lo podemos descargar, mejorar y volver a subir para que cualquier otra persona con una necesidad muy parecida le pueda ser útil. Sí, aquí en España conocemos a otros colectivos con los cuales colaboramos y desarrollan proyectos muy similares y después estamos dentro de una red internacional que se llama Enabling the Future que nació en Estados Unidos y que son todas las prótesis que hemos visto en prensa con un modelo muy concreto mecánico que desarrolló allí un padre cuando vio que había esta falta o esta necesidad de pensar de otra manera las asistencias técnicas en brazo superior. Yo considero que no. Es un proyecto de generar alternativas y que cada cual la pueda llevar a su campo de utilización o su campo de uso. Sí que considero que es un proyecto que es para generar esa alternativa y darle como una innovación o un uso social a una tecnología que hasta ahora yo consideraba o cuando empezó Autofabricantes era una tecnología que yo consideraba que era para imprimir muñecos que no tenían demasiado sentido y eso fue lo que le dio el sentido a toda la impresión 3D que hoy está expandida por el mundo y después da una respuesta a algo que está estandarizado como es la industria ortoprotésica queramos o no cuando los cuerpos no son estándares y menos en esos casos. Actualmente en cada uno de los proyectos o en todos en común han pasado unas 25 familias ya sea aquí en España o también cuando hemos hecho trabajo en Colombia y después estamos en contacto con otras familias en el resto de España que han venido para colaborar y vamos desarrollando proyectos con ellos pues muy poco a poco porque el tiempo con el que contamos los voluntarios es escaso porque además muchos de los proyectos empiezan con una comunicación con las familias porque ven que algo de lo que tenemos entre manos les puede servir pero una vez que analizas y haces una valoración técnica de qué necesidad puede dar o qué apoyo puede serle útil hay que desarrollar un proyecto casi de cero. Pues normalmente es por petición viene una familia y estudiamos los casos y vemos a nivel técnico si es posible y a nivel humano si también podemos desarrollarlo. Normalmente a nivel técnico no suele haber problemas es más a nivel pues que no tenemos tiempo y dejamos el proyecto para más adelante cuando podemos darle cabida. Bueno, es un aprendizaje diario bueno, diario cuando sobre todo cuando estamos con ella y es súper bonito es como pues algo de lo que con lo que llevas investigando y trabajando seis o siete meses ves que tiene una aplicación real y los niños le dan la vuelta y se ponen a utilizarlo en el mismo momento que lo pruebas y eso es lo más gratificante y bonito del proyecto. Y también sobre todo trabajar con delicadeza con cuidado y escuchando a las familias que muchas veces tienen esos pudores por contarte las cosas más más tontas de la vida o que al final no son tan tan livianas. Todos los lunes trabajamos en el desarrollo en sesiones de trabajo repartimos tareas para desarrollar durante la semana y a los lunes siguientes evaluamos esas tareas y volvemos a asignar otras. Cada 15 días debemos hacer una reunión de proyectos para contar a todo el equipo cómo va cada uno de los siete proyectos de investigación y una vez al trimestre hacemos reuniones de evaluación cómo estamos funcionando a nivel general comunicación interna externa etc. O con las familias o como flujo de trabajo más o menos así. No se cumplen todos los plazos pero sí que las solemos intentar y hacer evaluaciones bien sesudas porque de un buen funcionamiento depende del éxito del proyecto. No hemos diseñado herramientas pero sí que consideramos básico tomarnos algo después de las sesiones de trabajo o celebrar cuando hay un hito celebrarlo aquí en el propio espacio de trabajo con una copa de vino o con algo porque eso es súper importante celebrar cada uno de los pequeños hitos en procesos tan largos de investigación. Actualmente tenemos 12 alumnos que colaboran con nosotros y están haciendo proyectos de fin de grado fin de máster o prácticas y en las cuales se han integrado dentro del equipo de trabajo y están desarrollando incluso nuevas investigaciones a las cuales no teníamos acceso por falta de maquinaria por ejemplo de laboratorio. Entonces hemos realizado un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid para hacer ese intercambio de alumnos y de conocimiento siempre y cuando todo lo que se genera es en código abierto y que los alumnos aprendan de un equipo de trabajo multidisciplinar. Yo considero que hay que darle un sentido a toda la ciencia y todos los desarrollos tecnológicos que tenemos entre manos sobre todo en países avanzados porque hay veces que se hacen desarrollos técnicos que están fantásticos pero no tienen un aterrizaje en los territorios o en las personas que puedan llevarlos a cabo y eso es la aplicación por ejemplo de la impresión 3D pero tenemos prótesis mioeléctrica con una tecnología muy avanzada y que a una persona le puede dar igual hasta que puede entender que eso sirve para mover un brazo. Entonces es importante hacer esa pedagogía e intentar aterrizar en los territorios avances científicos o técnicos que están en la vanguardia. porque no hay que inventar la rueda dos veces en el mundo. Si hay alguien que ya lo ha inventado ¿por qué volver a pensarlo? Tenemos que pensar más allá. Pues empecé a colaborar en el Fab Lab de Sevilla dentro de la facultad de arquitectura donde yo estudiaba allá por 2011 creo y jugando con las primeras impresoras 3D que había en España y ahí eso por detrás tiene una pues una comunidad gigantesca que ha hecho posible esta tecnología tan avanzada y ahí fue cuando comprendí que muchas personas pensando en común y compartiendo lo que saben son capaces de hacer algo muy importante y que genere un avance real en la sociedad. Pues por una parte la normalización por otra parte la integración plena y trabajar más en la autonomía de todas las personas en los diferentes ámbitos de la vida sobre todo en el que trabajamos nosotros el escolar y el educativo muy compleja y de muchos ámbitos porque el sistema educativo puede ser desde la infancia en el cual tenemos que reforzar conceptos más de compartir más de trabajar en proyectos concretos más de colaborar y después en el ámbito universitario salir de lo meramente departamental y profesional para ser proyectos multidisciplinares que bajen a las realidades de los contextos en los que se asientan y sobre todo no estar obsesionado por patentar y por publicar todo lo que se hace sino porque realmente genere un cambio o genere una innovación real meramente de un paper o de una patente que muchas veces se queda en un cajón ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sobre todo liberarnos de las cadenas profesionales y de todas las ataduras mentales que solemos tener en cuanto a nuestras capacidades porque seguramente hablando con el vecino o hablando con el compañero de clase o el compañero de laboratorio podemos hacer algo más interesante que el proyecto que tenemos tan marcado proyecto de vida o proyecto profesional que cuando nos salimos de esos ámbitos es realmente donde surge la magia donde surge esa sonrisa que dice vamos a tirar adelante en esta aventura igual sale algo bonito pues actualmente estamos trabajando en una web nueva en la cual contar todos los proyectos de una manera más distendida y tenemos una asignatura pendiente que ha sido uno de los objetivos principales después del análisis de este curso en el análisis grupal que consiste en trabajar sobre la metodología o difundir o sistematizar la metodología de trabajo y difundir todo lo que estamos desarrollando son asignaturas pendientes que iremos abordando poco a poco yo creo que son dos pegados en el mismo proyecto por una parte SuperGIF que es un proyecto que nació de los diálogos con las familias y consiste en una prótesis que no se parece a una mano ni funciona como una mano es una especie de guante que tiene unos enganches para quitar y poner gadgets concretos para una funcionalidad concreta esto es bastante innovador no porque lo diga yo sino porque concibe la funcionalidad de una mano de una manera muy concreta o muy parcial concibe que los cuerpos tienen que ser autónomos en todo su día a día y solamente ayudarle en una parte muy concreta del día a día y porque además permite que los niños diseñen y desarrollen con nosotros los gadgets que realmente van a utilizar sobre todo centrados en sus aficiones y ocios y es bastante bonito como en un proceso de trabajo de apenas tres meses puedes desarrollar unos gadgets y unas utilidades muy concretas para esos retos que nunca han tenido oportunidad de superarlos este proyecto en vez de liberarlo y hacerlo público sin más que ya lo hemos hecho lo hemos empezado a desarrollar a nivel de talleres en el cual seis o siete niños con diversidades muy similares desarrollan y diseñan ese tipo de gadgets junto a colaboradores diseñadores durante esos tres meses de trabajo y es muy enriquecedor como ellos se conectan los niños se conectan entre ellos y tienen a un equipo bastante bueno de diseñadores que hacen posible que los garabatos que hacen esa mañana se conviertan en algo impreso en 3D que realmente funciona pues desde mi punto de vista igual con autofabricantes siempre consensuar todo en las reuniones pero desde mi punto de vista yo creo que crecer es tener un concepto más fuerte de lo que estamos haciendo crecer es ser más sostenible a nivel grupal es decir estar más cohesionado tener más confianza entre nosotros y crecer es tener un entorno de usuarios y de familias que tenga buena confianza y que sea bien nutrido para mí crecer no es solamente un número más o una cifra más si eso es lo más esa es una de las partes más difíciles hay actualmente uno de los proyectos que lleva tres años de trabajo y después hay investigaciones más cortas que dan esas victorias a corto plazo eso es una de las partes más importantes después celebrar otras pequeñas victorias en los procesos de investigación más largo ir celebrando cada uno de los pasitos que vamos dando y viendo o intentando trazar en común todo el camino hasta llegar a los objetivos finales que no sean objetivos abstractos sino bien concretos denas con un reconocimiento y más que estuviese más que o todo lo no incluir con un reconocimiento Gracias por ver el video.